bueno pues ya terminamos el trazo y ahora vamos a fijarlo y empezar a pintar sale pues vamos bueno pues empezamos a pintar antes de esta etapa de ponerle el óleo terminamos lo que fue el trazo refinamos el trazo y posteriormente le puse una capa de barniz damar en aerosol y le di unas dos o tres manos porque porque de esta manera como nos ha secado totalmente el barniz el óleo se adhiere un poco más al metal se vuelve mordiente es un término en el que el óleo está todavía un poco fresco y a la hora que está aplicado sobre en este caso la lámina se amarra un poco más y se vuelve un poco pegajoso es eso es diferente a trabajar en tela por las propias características del metal es una técnica muy interesante porque uno se tiene que adaptar al rigor del metal y también el óleo se comporta un poco diferente por eso en mi caso le di esas capas de barniz damar para que amarrara mejor el óleo se vuelve como lo estaba comentando anteriormente mordiente ese es ese término que que se utiliza en la pintura cuando el óleo está un poco pegajoso ok entonces ahorita lo que estoy haciendo es primero hay que ubicar los planos de atrás hacia adelante entonces empecé con el cielo y luego me fui con las torres gemelas y ahorita me estoy yendo con la parte oscura del baño en esta primera etapa a mí lo que me interesa es más que nada fijar un radio tonal y la luz la atmósfera que va a influir la luz la luz es bien importante porque en esta etapa es la que fija los valores tonales en los cuales vamos a trabajar ahora si se dan cuenta aquí en esta parte que estoy pintando en la parte de atrás del baño ese grisáceo azuloso verdoso tiene el azul del cielo para que vibren también los colores al mismo tiempo y de esa manera a la hora de que terminemos la pieza crea esa atmósfera aquí en este caso si se es la luz que yo quiero recibir que sea interna adentro del baño ahorita la voy a comenzar a bajar un poco un poco pero la voy a ir situando como si estuviera teniendo un reflejo de una luz exterior ahorita en el piso si se van a dar cuenta voy a colocar ese como rojito aquí en este momento ahí lo estoy colocando para que para que comienza a vibrar también la luz de adentro entonces ahorita lo que es esta primera etapa lo que es la mancha es muy importante para mí se me hace muy muy importante porque porque es la que fija la atmósfera el radio tonal creo que posteriormente lo podemos ir modificando pero es muy importante desde un principio ubicar la luz y en este caso es lo que estamos haciendo aquí en esta parte donde voy a trabajar ahorita lo voy a hacer un poquito más amarillento porque porque va a ser la luz que va a recibir del exterior como está roto ya este muro pues va a recibir una luz más directa de afuera entonces ahí estoy colocando un poquito más amarillenta y luego encima una capa también azulosa para que se vuelva también más robusto el trabajo y se y se vuelva tipo mosaico ahora hablando de los ex votos en esta parte que estamos viendo que estoy haciendo en este caso es el señor de chalma como lo comentaba en la introducción del vídeo anterior este este ex voto en realidad si funciona si es es real o sea alguien lo hizo claro no lógicamente no hay un personaje astronauta ni la situación en la que está actual pero sí es un ex voto que está en algún lugar de una iglesia los ex votos fueron creados o los primeros que más o menos se tiene noción de que existieron fueron en italia en el siglo 15 y posteriormente a 1890 por ahí por estas épocas comenzamos a recibirlos aquí en méxico y en realidad los ex votos son muy interesantes porque es la materia la materialización de la fe en la cultura popular y es muy importante para para que sea un eslabón un enlace entre lo divino y lo terrestre sea un ex voto se da gracias a un favor es como si si hubo un milagro un acontecimiento milagroso y sobre de este acontecimiento milagroso se dan las gracias algún santo o alguna arcángel como lo comentábamos o el mismo cristo o alguna divinidad algo que pueda llegar a ser un enlace entre lo divino y lo terrestre por eso son tan interesantes miren les voy a leer un texto de clara barguelini chioni que es investigadora del instituto de investigaciones estéticas de la unam y entrecomillado lo que dice ella es de que los ex votos no sólo expresa gratitud por un hecho único y singular también buscan fortalecer la relación y comunicación entre lo humano y lo divino de manera que se extienda en eficacia y duración en el tiempo así como difundir la importancia de esta relación entre los que llegan a conocer sus beneficios en el marco del catolicismo los ex votos muestran una necesidad de contar o revelar las historias de estos milagros por ello además de de lo que es la pintura en sí se suelen incluir textos que narran los hechos por los cuales fue creado el expoto en este caso por ejemplo que es como les comentaba es un expoto real dice alfredo gutiérrez da gracias al señor de chalma porque le dio una fuerte diarrea y se le hizo tarde para llegar a su trabajo como mesero en uno de los restaurantes de las torres gemelas en nueva york y así poder salvar de morir está buenísimo y aparte está escrito con errores de ortografía y etcétera pero pues así es el ex voto y eso es eso es lo curioso y lo rico de de estas manifestaciones pictóricas que ahora lo vamos a incluir en la exposición de oscar romano bueno pues llegamos al final del vídeo vimos el proceso de toda la mancha como lo hemos comentado es cubrir es la primera capa de óleo que se le pone o de pintura a una superficie en este caso pues fue la lámina de cobre a partir de aquí ya vamos a comenzar a trabajar a detallarlo para mí es importante esta etapa porque porque es la que nos va a dar el rigor de la luz espero que les haya gustado quise incluir un poco de texto porque porque creo que es importante en los ex votos que se sepan de qué significan y qué son y qué relación tienen con la pintura y para qué están hechos no se olviden inscribir al canal y activar la campana para que les lleguen notificaciones de los siguientes vídeos que estén muy bien y nos vemos en el próximo hasta luego bye bye y